Hoy veremos como las chicas se cansan de combatir el crimen y deciden crearse una hermana, el pedo es que no sale como lo esperan y todo se vuelve un desastre, así que ponte cómodo que esto es Pero antes, gracias por pasar a un nuevo video y por todo tu apoyo, ahora si comencemos La historia inicia en la ciudad de Santadilla, en una bonita tarde de domingo, un día perfecto para relajarse y salir a pasear con la familia para disfrutar del grandioso verano Pero la cosa no es igual para las chicas, quienes deben luchar contra una enorme criatura come hombres, por suerte de unos buenos chingadasos logran hacerlo caca Aunque enseguida tienen que detener a los malandros del vecindario, quienes andan asaltando, y por si fuera poco, tienen que detener un meteorito, que hará pedazos saltadilla Entra un montón de otros problemas más que resolver, por esa razón cuando llegan a casa, están muy cansadas y fastidiadas Para acabar de cagarle al profesor, les dice que tienen un montón de deberes por hacer, en ese momento se les ocurre una gran idea Por la noche entran al laboratorio, toman la fórmula secreta, ocupan azúcar, pero como no hay, usan endulzante, igual no habían flores, por lo que ponen ramas Enseguida meten un montón de cosas con colores, por último viene la sustancia X, accidentalmente como dice la receta, la dejan caer en la olla Una gran explosión las manda a volar, y así nació la nueva chica super poderosa, con todos los estereotipos de una mujer fea, según la época El caso es que les dicen que son hermanas, y les da un fuerte abrazo, se presentan pero como ella no tiene nombre Bombón le dice que ahora se llamará a Bella, hasta saltan de felicidad por ese hermoso nombre Las hermanas le dicen que ahora que es una chica super poderosa, tienes nuevas responsabilidades Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, su trabajo será volar por la ciudad de Saltadilla Para cuidar a los habitantes de los ladrones, las criaturas y cualquier cosa que pueda dañarlos Bella les dice que ha entendido, en corto sale volando a toda prisa, en búsqueda de gente honorable para salvar De repente escucha como suena una alarma, están asaltando la joyería principal de Saltadilla Al llegar al lugar mira detenidamente lo que sucede, y caga chingadasos a los policías, luego los lleva a la cárcel Por otro lado el trío de hermanas, veían el televisor bien a gusto El profesor les dice que si porque chingados no están trabajando, pero ya les dicen que relaje la raja, que todo está bajo control Hasta que entran las noticias, dicen que una chica super poderosa está demente, y que ha liberado criminales Las chicas se sorprenden, y se ponen en mancha rumbo a Bella, quien golpeaba a un pobre policía Ellas le dicen que toda la ha cagado, que hizo muy mal, en lugar de combatir el crimen lo ayudó Que ahora ya no es una chica super poderosa, así que toda tristeza va volando Pero no tienen tiempo para seguirla, ya que los villanos de Saltadilla comienzan a cagarlas a chingadasos Mientras que Bella llora angustiada a la luz de la luna, por suerte logra escuchar el llanto de sus hermanas Eso le devuelve el ánimo, sale volando a toda velocidad, con su super poder femenino, caga golpes a todos esos villanos Y los vence fácilmente, pero la cosa se pone peor, ya que comienza a temblar Algo extraño ocurre en su cuerpo, y de repente explota, yéndose así al otro mundo Sus hermanas se ponen tristes, ya que la han perdido para siempre Y afrontando la ida al cielo de Bella, y con la caricatura despidiéndose en lágrimas, termina esta triste historia ¡Chau!